Descargar Distrito Joven es muy fácil. Lo puedes hacer en Google Play o en App Store. Comencemos. En el buscador escribes Distrito Joven y te aparecerá esta aplicación de color morado. Le das Descargar. Este proceso puede tardar algunos minutos, tiempo que puedes aprovechar para investigar más sobre la aplicación, cuál es su objetivo o a quién va dirigido. Cuando ya has hecho todo este proceso, te aparecerá esta pantalla de color morado. Eso quiere decir que la aplicación ya descargó en tu celular. Te dará las opciones para poder ingresar. Y definitivamente, la más fácil, ingresar por Facebook. Allí tus datos quedarán automáticamente registrados y podrás acceder a miles de oportunidades. Vamos, no te quedes atrás. Distrito Joven. Distrito Joven.